Todos tenemos la capacidad de imaginar un sinfín de fantasías, algunos pueden darles vida, otros no, pero solo ha existido una persona que ha logrado compartirla por generaciones a través de su maravillosa animación y en honor a su inmenso legado se ha llevado a cabo este evento para celebrar su centenario. Ubicado en el Centro Expositor del Estado de Puebla podrás encontrar el Disney Inmersivo, donde no solo verás una pequeña exhibición con algunos personajes de Disney, sino que también podrás disfrutar de una proyección dinámica acompañada de las mejores canciones de cada película, dentro de las cuales podrás ver al Rey León, La Sirenita y Frozen. Este evento estará disponible hasta el 2 de junio en un horario de 12 y cuarto a cuarto para las 9 de lunes a miércoles y de 11 y cuarto a 9 y cuarto el resto de la semana. El costo de entrada normalmente es de 430 pesos, pero debido a la feria de Puebla, por el momento está marcado en 200 pesos, sin embargo a mi solo me costó 50. Esto te incluye una pulsera con la que puedes interactuar con un par de cosas del evento, pequeños descuentos en el área de comida y en su tienda oficial y un bonito vaso conmemorativo. Antes de comenzar la proyección puedes pasear libremente por la exhibición, tomarte tantas fotos como gustes y dibujar un rato. La función tiene una duración de una hora, personalmente me ha gustado, pero siento que lo habré disfrutado más si hubieran cambiado un par de canciones como las de Encanto por algunas de Mulan, solo por poner un ejemplo. Claramente es una generación diferente y está ambientado a la infancia actual, por eso la mayoría de las canciones son de sus animaciones más recientes, como Moana, Raya o Wish, así que si tenías un plan nostálgico tal vez no quedes satisfecho. Considero que la experiencia es muy agradable, pero la exhibición es pequeña y si no eres fan del último que Disney ha hecho, entonces yo creo que este evento no es para ti, pero si ese no es el caso, si aprovechas el precio en promoción, yo creo que es algo que sin duda disfrutarás. Gracias.